¡Ratumba! ¡El sabor decimal! ¡Canabón, canabón, canabón, canabón! ¡Sólo recuerdos! ¡Sólo éxitos! ¡Éxitos, Ecuador! Como el amor que yo te di Nunca en el mundo encontrarás Hoy no quieres hablar de mí Y te emburlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Con ti todo yo abandoné A mis padres también dejé Hoy no quieres hablar de mí Y te emburlas de mi querer Y en mi corazón te llaman de dolor No te vayas, no me dejes Necesito yo tu amor No, 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 no No te vayas, no me dejes Necesito yo tu amor No te vayas, no te vayas, no me dejes Quédate bailando conmigo La música de los siabritos del Ecuador ¡Sí, sí, sí, sí! Y para todos esos bajos amores Escucha, escucha eso Sabor, sabor, sabor La tarde ya va cayendo Siento mi cuerpo desganece Otra noche muy triste con tu partida y gata mujer Cuando te puse mis brazos porque tú me querías mujer Que equivocadas tu vez solo fingiría darme tu amor Solo fingías amor, fingías quererme Y no chitas y yo te creía mujer Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor Yo de pena moriré si no vienes tu amor Ay amor, amor, amor Ven a calmar mi dolor Yo de pena moriré si no vienes tu amor Yo de pena moriré si no vienes tu amor Ay amor, 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 amor Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor Y ese lamento de amor es solo por ti, mujer Solo por ti No puedo comprender No puedo comprender que es imposible y triste amor No puedo comprender No puedo comprender que pasó con este amor Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ay 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 ay, ay 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 ¿Dónde estás amor? Ve junto a mí Ay 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 ay, ay 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 ¿Dónde estás amor? Dónde estás amor Solito, solicitiste me dejaste ¿A dónde te fuiste pinochita? Solo hiciste querer, cuando te fuiste de mi lado mujer Solo hiciste querer, cuando te fuiste de mi lado mujer No se quiere lo que es hablar, que quiere decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No se quiere lo que es amar, que quiere decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón, sufrido por tu forma de amar Este pobre corazón, sufrido por tu forma de amar No se quiere lo que es amar, que quiere decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque quieres irte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Samor!